¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Antes de Medianoche, mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Vamos a empezar rápidamente con los títulos. Yo quería hablar de macho a macho. Se ha conocido la declaración, finalmente, de Elegante, de Elian, al que estamos... Bueno, Elian... Fíjate por qué no. Fíjate porque pasan cosas en serio. Elegante está en cana porque es famoso. Sin embargo, nos vamos con Muñoz, nuestro compañero, a Moreno, donde apareció un cadáver maniatado, con varios tiros, pero la policía ni se enteró. Una cosa de película. A ver qué... No quiero escuchar al relator de esto. De verdad, le digo... ¿Cómo le va? Qué producción que tenemos, eh. Mabel Díaz. ¿Estas son fotos acá de jugadores de la NBA? Sí, la final... Se está jugando la final... Nada más y nada menos. Se le da todo a Miami. La final de los Miami Heat. Sí. Están jugando con Denver Nuggets. Sí. Tercer partido de la final. Sí. Ganaba Miami. Ayer se lo dieron vuelta 2 a 1. Le suena las patitas de pozo. Como visitante jugaba el equipo de Messi. Bueno, acá está, mire. Señor Pedrini, está muy corto el noticiero, ¿sabe? No. Vamos a la Cámara de Diputados. Sí. Vamos al trabajo de la Cámara de Diputados. Vamos. Concretamente. Se me portan mal... Digo, para el vocabulario 60 palabras que manejan con la educación que les hemos dejado los últimos 20 años, le hago un sombrero. Le saco un sombrero, ya puedo. Se me portan mal, la pasan bien. Los espero mañana a partir de las 12 y media. ¿Mañana? No. No. ¿Mañas? Espérame, dime. Ahí la dejo sola mañana. Sí, venga. El lunes a partir de las 12 y media de la noche con mucho más antes de medianoche. Chao. Gracias. Si acaso ya veo el sol, esta melodía, yo te busco en mi galería.